Un gusto que esté aquí en el estudio, mi Tocayo Rodrigo Pérez Alonso, columnista en la sección de dinero, usted lo puede leer todos los miércoles, también ahí estamos juntos en la página de dinero, y también es socio de Teconomics, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un gusto estar contigo de nuevo, Tocayo. Oye, pues muchos temas y uno de ellos tiene que ver con el fintech, que es la intersección entre la tecnología de la información y las finanzas. Así es, fíjate que con el surgimiento obviamente de las telecomunicaciones y los servicios de tecnología como el internet y otros servicios que vienen con esta plataforma, han ido surgiendo poco a poco la necesidad de llevar los servicios bancarios de la mano con la tecnología, y por eso surge el llamado fintech que es tecnología financiera. Ahora, ¿qué está pasando en México y en Estados Unidos? Tenemos que dar un poco de contexto de cómo funcionan o si van a funcionar adecuadamente las fintech debido al marco regulatorio, ¿y por qué lo menciono? Porque en Estados Unidos y en México hay una complejidad regulatoria y legal bastante importante. Estamos hablando de que en Estados Unidos no solo hay 10 agencias que regulan el sistema bancario per se, sino que también cada uno de los estados de la Unión Americana, o sea, 50 estados, regulan de alguna forma u otra a los bancos. Es decir, si quieres tener un banco en Texas, únicamente en Texas, pues te regula el estado de Texas y te regula obviamente hasta en temas de servicios financieros. En México es un poco diferente porque está federalizado la regulación del sistema bancario, entonces tienes al Banco de México regulando el tema monetario, la política monetaria, tienes a la Secretaría de Hacienda regulando la política fiscal y a su vez agencias regulatorias como la Comisión Nacional Bancaria. ¿Por qué menciono todo esto? Porque esa complejidad obviamente impide o facilita, de acuerdo con el caso, este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque la tecnología muchas veces va más allá o más rápido que la propia regulación. Entonces, el caso más emblemático que te puedo decir es que hasta hace poco estuve en Estados Unidos y la gente me pedía a través de una aplicación que les pagara y allá casi no se maneja el efectivo. Y esta aplicación pues era muy práctico, se llama Venmo, la compró por cierto hace unos meses PayPal y funciona a través de transferencias que no te cobran intereses, no te cobran comisiones, pero ellos juegan obviamente con los depósitos y especulan, digamos, de cierta forma para obtener ganancias que pueden ser muy pequeñas. Pero en el conjunto se vuelven atractivos. En el conjunto se vuelven muy grandes. Entonces, ¿en México qué está pasando? Yo creo que se está tratando de regular en ambos países y en muchos otros países del mundo. En México, pues ya lo has mencionado muchas veces en este programa, la subsecretaria Vanessa Rubio lo está encabezando un esfuerzo para regular a través de una ley de tecnología financiera, como le están llamando desde la Secretaría de Hacienda, para darle seguridad no solo a los usuarios, sino el eje de todo el sistema bancario, que es, digamos, la seguridad jurídica y evitar que se creen ciertos fraudes o se creen errores sistemáticos, o es decir, problemas del sistema bancario. Entonces, yo creo que es una labor que se están haciendo obviamente desde la Secretaría de Hacienda. Lo que se menciona mucho, pues tú bien lo sabes en los medios y se está mencionando por parte de analistas, es que la propia Secretaría va a presentar esta iniciativa en septiembre y de ahí se estará debatiendo ahora. Sí, ahora ya tienen los fintechs, digamos, y los bancos, ahora que estuve en la Convención Macaria, ya tiene un ratito, unos meses, y también del lado de los emprendedores del fintech, ya tiene el borrador, entonces teóricamente estamos en un momento en donde le harán observaciones, verán, está en el interés de los bancos, quizás, no se dice de manera tan clara, pero generar barreras de entrada, porque tampoco nadie quiere ser irrumpido, y para los otros será importante porque les permite levantar capital, es decir, si no tienes seguridad regulatoria, pues cuesta más trabajo que el venture capital te invierta, y una vez teniendo este marco puede detonar mucho el ecosistema. Y yo creo que al final fallé en mencionar que el eje central de cualquier sistema bancario es evitar el riesgo, es decir, si en el momento en que las aplicaciones están juntando un capital muy grande, y digamos que pueden afectar, porque está interconectado obviamente el sistema bancario, pueden afectar a alguna otra institución bancaria, pues en el momento en que tú y yo nos apanicamos y vamos a la ventanilla y quiero sacar mi dinero, se acabó el sistema. Entonces yo creo que, y el mejor ejemplo es el 2007 en Estados Unidos, y bueno, 94 en México cuando tuvo que meter 50 mil millones de dólares en Estados Unidos. Entonces yo creo que al final es cuál es el balance en esta iniciativa y en otras que se estén creando en otros países como Argentina, que por cierto también está debatiendo esto, cuál es el balance entre el riesgo y la innovación. Y por supuesto que los bancos están implementando nuevos sistemas, tienen nuevas plataformas y nuevos servicios, pero obviamente estas plataformas nuevas de fintech, de los startups, pues están jalando a los bancos de cierta manera a ir para allá, a ser más innovadores. Y sobre todo tiene que ser clave en el caso específico de México para lograr cumplir con los objetivos de inclusión financiera. Se hizo la reforma financiera en 2013, y como porcentaje del PIB la cartera de crédito todavía es muy baja. Si nos comparamos con Brasil, con Chile, ya no digamos con Estados Unidos, y el fintech puede ser, dado que todos los mexicanos ya tienen un teléfono inteligente, pues se puede convertir en un canal interesante para ir integrando y darle servicios financieros a sectores que hoy no lo tienen. Así es, yo creo que si ves los números, por ejemplo, de penetración de telefonía celular, estamos alcanzando casi el 85% o hasta 90%, dependiendo de las estadísticas que veas, pero otros países están hasta el 120% de penetración de telefonía celular, lo que significa que a veces la gente tiene dos teléfonos, el de trabajo y el de la oficina, pues aquí lo estamos viendo. Es el caso, exacto. Entonces, yo creo que sin duda estas plataformas facilitan este tipo de servicios, y como bien mencionas, 75, alrededor de 75 millones de mexicanos no tienen acceso al sistema bancario. ¿Qué está pasando? No voy a mencionar el nombre de la marca, pero, bueno, tengo acceso al sistema bancario, pero también utilizo un sistema en donde es mucho más fácil mover dinero, pagarle a la gente. Es como si fuera efectivo, pero lo pagó a través de medios electrónicos con mi celular. No digo la marca para no dar publicidad. No, pues sí, la de una vez, pero... Pero yo creo que al final, pues están surgiendo estos servicios, y como bien mencionabas, gran parte de la economía en México es a través de efectivo, y pues obviamente estas plataformas dan una alternativa a estar manejando ese efectivo, y a las barreras de entrada para cualquier usuario que tienes ante el sistema bancario. Y tiene otro asunto virtuoso, que es que permite borrar la opacidad, por ejemplo, en el crimen organizado, en la economía informal, porque genera incentivos, ahí ya Hacienda puede tener más detectado, pues, cuáles son los movimientos, ¿no? Y sirve como mecanismo de la OEA. Y yo creo que al final también lo que quiere evitar Hacienda es justamente que no pase por este sistema fiscalizado, valga la redundancia, fiscal, este tipo de movimientos. ¿Por qué? Porque para mí ahora, en este momento que no está regulado, pues yo te mando dinero, como Venmo que mencionaba, te mando dinero y no está registrado en los estados financieros que el Banco de México y Hacienda monitorean, incluso para lavado de dinero. Entonces yo creo que, de nuevo, la regulación tiene que ir entre un balance entre, digamos, la innovación en estos servicios, y por otra parte mitigar el riesgo, que incluye el riesgo, obviamente, pues, temas de delitos, de lavado de dinero, este tipo de cosas. Pues muy interesante, querido Tocayo, ya lo seguiremos hablando, porque además, si usted prácticamente todos los días me preguntan, ¿la S-Coin es un fraude, no? Porque hay muchos fraudes ahora piramidales de criptomonedas, digamos, porque hay muchas dudas, mucho desconocimiento, y esto se presta para que delincuentes, pues, lucren con la credibilidad, con la credulidad de las personas. Es el viejo oeste. Exactamente, así que, bueno, pues, un asunto pendiente.